Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un vídeo muy especial en el que he recopilado durante 30 minutos pues un poco con esa nostalgia de los años 90, los juegos que para mí realmente tienen un significado especial. Muchos de ellos los encontraban en salones arcade, otros en consolas. Así que empezamos a verlos y como no, empezamos con un arcade, una recreativa, que para muchos ha significado mucho en el sentido de que creó historia. Seguro que ya viendo esa pantalla de intro ya sabéis a qué juego me refiero. En mi ciudad, prácticamente en todos los salones arcade que habrían, esta máquina estaba presente. Era una apuesta segura. Se trata de Final Fight, revolucionó el mundo de los beat'em up. No fue el primer juego beat'em up que se puede considerar, pero sí que es verdad que cambió totalmente lo que había. Si miramos ejemplos anteriores, por ejemplo, tenemos el mitiquísimo también Ninja Gaiden, por ejemplo. También existía el doble dragon, pero era un juego donde los personajes eran mucho más pequeños. No existía una barra que indicara la energía que le quedaban a los enemigos. Todo eso Capcom en este Final Fight le dio una dimensión superior. Le dio unos espíritus, unos tamaños de personajes enormes. Los personajes eran bastante carismáticos, se podían elegir tres. Gui, Cody, Hagar. Hagar era el alcalde del pueblo donde se pretendía limpiar de todas esas chusmas, de todas esas bandas que estaban seminando un poco el terror, ya que además habían secuestrado a la hija de Hagar. Y bueno, esos personajes tenían su carisma. Hagar, a pesar de ser alcalde, él mismo se ponía manos a la obra, se descamisaba y se ponía a repartir tollinas por la ciudad. Y con ese planteamiento, pues simplemente enamoró a los usuarios. En aquella época asistíamos a los salones alcalde. Podemos ver, pues bueno, los escenarios se sienten mucho más realistas, la cámara está más cerca de la acción, muy grande, animaciones muy curradas. Una maravilla, una auténtica maravilla. Para las personas que no conocieron este tipo de juegos, quizás lo ven desde la óptica de ahora un poco desfasado o antiguo. Hay que ponerse en situación. Hay que imaginarse que en aquella época, en los años 90, al principio, ni en PC, ni en ninguna consola, por supuesto, ni incluso en las propias recreativas arcades, había nada que se le pareciera en calidad a eso. Por eso está en este recopilatorio de 30 minutos, que he decidido grabar directamente de la pantalla para captar toda esa esencia de los scanlines, de los monitores CRT, sonidos, ambiente también. Normalmente en los salones arcade, dependiendo, pero normalmente las máquinas no solían sonar muy, muy, muy fuerte, sino que realmente dependiendo del salón arcade. Te tenías que acercar y cuando estabas jugando sí que oías un poco lo que era la banda sonora y los FX. Bueno, fijaos, por ejemplo, en el tamaño de ese jefe. Todos los enemigos, muy grandes. Muy bien, animado. Buen diseño. Excelente, no hay duda. Es uno de los grandes. ¿Ve? Vamos a probar otro. Esta vez de SEGA. Y bueno, este juego quizás no es tan, tan conocido. Aquí en Europa, en la región PAL, lo conocimos como Thunder Force 4. Sin embargo, en otros territorios se conoció como Lightning Force. Bueno, esta intro, esto era para la SEGA Mega Drive. Esta intro, en la época, en la consola, se sentía completamente espectacular. No solo a nivel visual, que se aparecía en la nave muy grande con ese efecto de profundidad en las estrellas, sino también en la música. Realmente se sentía que sonaba a guitarra eléctrica, a rock. Y realmente dentro del catálogo de Mega Drive en shooters, personalmente, creo que este Thunder Force 4, Lightning Force, es uno de los que exprimió o supo aprovechar la capacidad de la consola de manera más exquisita. Muchísimos planos de scroll, el arte gráfico del pixel es genial, este escenario tiene muchísima profundidad. A nivel jugable podíamos elegir la velocidad de la nave, teníamos varios power-ups, que no se limitaban a hacer el típico disparo que es un láser con una rayita, sino que tenían realmente su diseño. Estaba a un nivel de calidad de arcade, más que de una consola. Fijaos, el juego sufría frecuentemente de ralentizaciones debido a la cantidad de sprites que se movían en pantalla con toda la vez. Bueno, esto es de Beth Engine y este juego no es tan famoso, quizás no lo recuerdes tanto, porque no llegó a Europa. Sin embargo, es una auténtica obra maestra. vemos su intro. Excelente el apartado gráfico, una paleta de colores muy bien escogida. Esto es para TurboGrafx CD, o Beth Engine CD. Bueno, en aquella época no era muy frecuente que un juego tuviera una introducción animada de estilo anime de estas características, pero se aprovechó la ventaja que daba el soporte CD para meter todas estas imágenes y Konami realmente hizo una obra maestra desde su concepción a la mitiquísima saga que muchos habréis adivinado ya cuál es, de Castervania. Dentro de los Castervania, para mí personalmente, el mejor de todos es el Symphony of the Night de PSX, pero anterior a ese, el juego que salió era este y el Drácula X para Super Nintendo. Bueno, pues si comparamos este, que es el Round of Blood con el Drácula X de Super Nintendo será por tema del CD, aunque los dos son juegos muy buenos, para mí es muchísimo más completo y a nivel sonoro, a nivel musical, de diseño de personajes, de jugabilidad, porque en este juego tenemos varias rutas, tenemos muchos caminos ocultos, personajes que descubrir y rescatar, animaciones que cuentan la historia, varios finales, es una auténtica pasada, para mí, Symphony of the Night fue como el culmen y este fue el antecesor y aquí ya estábamos ante un juego realmente grandioso, excelente. Cuando iniciamos la partida teníamos otra secuencia de anime también espectacular. básicamente el argumento se repite de los Castillevanias, vuelve a aparecer el castillo de Drácula ya sola amenazando el mundo de los seres humanos con toda su horda de seres infernales demoníaco hasta que aparece en este caso Richard Belmont del clan Belmont armado con su látigo caza vampiros y dispuesto a plantarle cara al mismísimo Drácula. Bueno, espectacular, ¿eh? es curioso ese detalle aparece el ítem Crash por primera vez son habilidades de hacer como un movimiento especial con las habilidades secundarias. ¿Ves a cómo nos introduce el juego? Acercándonos a lo que es la ciudad de Richard Belmont tiene un prólogo una fase cero aparece Shaft un séquito de Drácula de la mano derecha digamos también suele salir en el juego de Castlevania casi siempre los jefes finales esto también se repite creo que es por primera vez en la saga donde aparece que este personaje aparece al principio y nos amenaza se repite luego en Sinfonos de Nights se repite en juegos que salieron para la Game Boy Advance eso de darnos la bienvenida entre comillas y decirnos que que no nos va a poner nada fácil bueno una ciudad destruida el tamaño de los personajes esos esqueletos que son enemigos mediocres digamos y sin embargo tienen un tamaño y un diseño bastante considerable para lo que había en la época esta ciudad recuerda mucho a la ciudad en la que podemos jugar en Castlevania 2 Simon Quest que es una especie de RPG así que no llegamos a tener elementos de RPG como tal no subimos habilidades del personaje pero bueno así que se empezaba a introducir la posibilidad de explorar de descubrir caminos alternativos jefes diferentes este juego muy 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 recomendable si te gusta la saga Castlevania prácticamente imposible conseguir la versión japonesa y una PC Engine con CD que funcione así que prácticamente las opciones o bien emularlo o por supuesto adquirir el recopilatorio que ha sacado Konami con este y el Sinfonio The Night que lo ha lanzado recientemente yo no lo dudaría si tuviera una PS4 pues lo adquiriría sí o sí porque realmente son dos juegazos los dos mejores pues seguimos avanzando solo con ver esta intro seguro que si lo viviste estás ahora mismo recordando esos salones recreativos con la mítica Neo Geo y bueno este juego realmente en el recreativo yo lo jugaba mucho pero no era de los más populares digamos no era un Street Fighter donde se formaban cola o un Puzzle Bobble por ejemplo pero sí que desde primera hora me impresionó mucho tanto el diseño de las animaciones de los personajes la variedad a la hora de elegir por ejemplo los circuitos la mecánica del juego y también ahora lo veremos en la mejor crearon como una especie de efecto tridimensional en el que estábamos a pie de pista lanzando la pelota y realmente estaba muy conseguida lo que es la profundidad lo vamos a ver ahora para mover el mapa ¿ves? estaba muy conseguida esa profundidad y realmente el juego de golf buenos en la época pues no abundaba y esto era arcade total era reflejo de parar calcular según la distancia que te quedaba y el palo que llevabas donde había que parar el potenciómetro requería mucha concentración excelente también muy divertido partidas largas echabas una moneda y por muy malo que fuera a tu 8 o 10 minutitos y era muy malo pues te entretenías saltamos volvemos a SEGA bueno hablábamos de que Final Five marcó un antes y un después está claro SEGA era fuerte en el mundo de las arcades y su argumento principal para vender al principio la Mega Drive era la posibilidad de jugar los juegos arcades en una en casa ¿qué ocurre? que SEGA no tenía ningún arcade que hubiera destacado mucho en los beaten ups aunque sí que estaba por ejemplo Alter's Best sí que tenía algunas pero no eran exactamente como Final Five bueno SEGA respondió creando para la su consola la el Streets of Rage y realmente fue un bombazo fue un éxito fue buenísimo ¿qué pasa? que Capcom y más bien Nintendo a través de Capcom consiguió portear Final Five para Super NES y eso digamos movió la balanza a favor de Nintendo SEGA reaccionó y creó este magnífico y excelente Streets of Rage 2 esto es para mí personalmente me gusta Final Five pero a nivel visual de elección de la paleta de colores a nivel musical con el gran Yuzo Kosiro exprimiendo los chips de la Mega Drive a tope este juego es una auténtica obra maestra de los 16 bits si nos fijamos en detalle como por ejemplo el suelo las teselas que forman el mapeado del suelo están iluminados en función de las ventanas y de las farolas y demás es un detalle que ningún beat em up de la época consiguió reflejar es un ambiente nocturno de una belleza tremenda luego tenemos por supuesto variedad de golpes la posibilidad de jugar con dos personajes en modo cooperativo también se podría luchar uno contra otro las animaciones de los personajes la variedad de los escenarios son largos con diferentes zonas un juego de 10 yo creo que para la Mega Drive está entre los 5 mejores que hay en Mega Drive seguro aunque no sea muy forofo de beat em up lo que es a nivel técnico es un espectáculo sacaron una tercera parte que también está muy bien añadieron más profundidad a la historia pero para mí el el que está en un equilibrio digamos entre el primero que tenía un nivel visual inferior más cercano a las 8 bits el 3 visualmente se podría decir que está mejor pero en cuanto al gusto a la hora de diseñar y seleccionar escenarios y demás personajes este es el 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 perfecto en el 1 teníamos 3 personajes teníamos a un chico a Axel Blaze que es el personaje con el que estoy jugando y luego teníamos a Adam un chico de color con una camiseta amarilla boxeador era fuerte ese personaje en este juego originalmente se iba a incluir se iban a poder elegir 5 personajes perdón 4 pero iba a estar Adam sin embargo decidieron hacer un giro y utilizar a Adam como digamos excusa para el argumento para ir a rescatarlo lo secuestraban y los compañeros iban a rescatarlo y a cambio metieron a Skate que es un personaje con una jugabilidad bastante novedosa que va sobre patines que era si más no recuerdo su hermano pequeño seguíamos teniendo a Axel y Blaze como personajes más equilibrados luego teníamos un digamos clon de Hagar donde tenemos The Final Five un personaje pesado robusto muy fuerte menos ágil y en la otra punta en el otro extremo pues teníamos a Skate super ágil un movimiento muy rápido podía atravesar la pantalla patinando fácilmente y también era el más débil el que golpeaba más quitando menos vida a los enemigos bueno posibilidad de elegir armas por ejemplo estábamos en la calle entramos en una especie de bar y fijaos ambiente nocturno recreado perfectamente normalmente la música verás no lo estás escuchando muy alto tampoco me quiero parar mucho en los juegos porque la idea es que si si lo conoces te den ganas de ponerlo y jugarlo tú y si no lo conoces pues también te invito a que lo pruebes lo emules o simplemente si lo tienes o lo compres para poder disfrutarlo realmente tú creo que si yo te muestro un vídeo donde realmente es como si te estuvieras jugando emulándolo tú pues vas a perder un poco el gusanillo por por ponerlo aquí en el canal lo que queremos es reflejar lo más fielmente a los añejos de la tecnología de la época y en algún modo llevarte la impresión de como se veía antes los juegos que ibas a casa de un amigo o ibas a un salón arcade y lo veías pero muy de esta forma no realmente como muchos canales que son buenísimos y respeto desde aquí incluso sigo de youtube que me muestran digamos demasiado perfecto demasiado bien y bueno bueno una recreativa Super Street Fighter 2 que decir de esto Dios mío es verdad que la que más marcó por lo menos para mí la que más me impactó fue la primera versión de Street Fighter 2 World Warrior sin embargo cuando yo vi a Ryu así con esta intro en Super Street Fighter 2 digo mira voy a poner esta versión porque es que esta intro era espectacular y lo es me sigue pareciendo increíble buah bueno que hay que decir de Street Fighter que no se haya dicho ya en youtube o en las redes o en internet en general sigue viva ¿no? Street Fighter 5 Kaskong sigue viviendo del legado de esto de nuevo aquí Capcom como hizo con Final Fight cogió los juegos de lucha y generó una dimensión nueva todo excelente excelente en cuanto a mecánicas del juego personajes variedad de movimientos jugabilidad dificultad música escenario ya en Super Street Fighter ya vieron cuatro personajes más de los doce que ya había originalmente en Street Fighter 2 Champion Edition la versión anterior este es uno de ellos Feilón basado claramente en el personaje de Bruce Lee un poco se echara de menos ¿no? porque en un juego de de lucha que no haya una referencia a Bruce Lee pues era extraño bueno probamos otro bueno solo por el tipo de letra habrá gente que que lo ha reconocido y ya está dentro dios mío en qué salón arcade de la época no había una máquina del Ghosts and Lost de nuevo Capcom juego difícil donde los hubiera para ver el final había que hacerse todo la máquina dos veces llegabas al final te volvía a mandar al principio y luego si mal no recuerdo había que recoger como una especie de brazalete y volver a enfrentarte a ese final con el brazalete es increíble pero yo he conocido personas que con una sola moneda le daban las dos vueltas increíble bueno ese escenario pétrico muy bello el mago que no no hacía la jugarreta no transformaba en pato o en viejo viejo pero curioso porque podía seguir disparando pero a otro ritmo mucho más torpe después no teníamos barra de vida lo que tenía era armadura como puede ser cuando te dan la pierde y te quedan en calzoncillos es curioso este juego es tétrico pero a la vez cómico y bizarro es extraño tiene algunas partes que son realmente desconcertantes yo personalmente creo que los desarrolladores y esto es opinión mía no sé la ciencia es cierta pero creo que cuidaban mucho el primer nivel de un juego porque era como la carta de presentación aunque se solía se solía ser habitual que en los salones recreativos te colocaras al lado de alguien que estaba jugando y ve la partida mientras esperabas turno pero el primer toma de contacto de ponerte a los mandos cerca de la pantalla escuchando la música y demás yo creo que cuidaban tanto la música como el aspecto gráfico y el diseño del nivel del primer nivel se cuidaban más que en el resto y este pues maravilloso este primer nivel bueno seguimos por nuestro camino de recuerdo bueno de Sega icónico esto es un clásico de entero clásico gran obra maestra Sonic ¿por qué? bueno aparte de la belleza de los gráficos la velocidad ten en cuenta que la o ten en cuenta que la Mega Drive se vendía como la consola que era más rápida tenía el procesador más rápido a 7 MHz o si más no recuerdo entonces Sonic era veloz pero aparte la jugabilidad muy estudiada solo un botón para hacerlo todo y el direccional ¿no? y conseguir un juego que no aburra ese equilibrado divertido ameno con un solo botón es de obra maestra y bueno antes lo nombramos otro juego de Sega se podría considerar beat en A porque es de avanzar y golpear esta vez el scroll lo que es el movimiento de la pantalla es continuo y obligado nosotros pues manejamos pues estos hombres fornidos que además se transforman en bestias y adquieren habilidades especiales un muy buen juego también y sobre todo un mítico nos va a recordar muchísimo en mi pueblo en mi ciudad en la primera Mega Drive que se expulsa al público se hizo un escaparate con este juego con el port recuerde ya el escaparate a ver la intro así transformándose en el lobo que era espectacular bueno saltamos otra arcade por supuesto años 90 hay que hablar de las tortugas ninja y Konami tuvo 12 recreativas de las tortugas ninja por aquella época no sé si después saldría alguna más la primera estaba bien y existían algunos salones pero cuando realmente llegó la segunda que estaba tortugas en el tiempo bueno esto era un espectáculo era un mueble con cuatro mandos donde directamente según en qué puesto te pusieras pues elegías una tortuga u otra y bueno los juegos súper variados la música era encantada en fin las tortugas ninja en aquella época estaban en pleno auge un bombazo un bombazo por eso aparece aquí mítico ranking mítico ranking que tenían todas las arcades y como unos peleamos por llegar ahí arriba bueno esto era cuando encendía el arcade pues aparecía todo esto bueno y mítico mítico de Konami quién quien no recuerda esto por Dios juego del oeste pero con un carisma increíble tenía así estética de cómic pero también como un poco cómica buscando el punto cómic estos eran personajes seleccionables un poco como las tortugas ninja según el mando se podía jugar de cuatro aunque algunos algunos arcades solo tenían para dos pero sí que se podía jugar de cuatro y según el donde pulsaras estar en qué mando pues te tocaba un personaje u otro bueno vamos a poner un poco del gameplay del juego es como caza recompensa ¿no? muy de lo bestia podíamos entrar en las casas o salíamos bebiendo ese es el punto cómico del que hablo otras veces lo vamos a ver ahora por ejemplo aparecía una chica te daba un beso era curioso muy cómico este juego es llamativo si la música del arcade tenía si el arcade estaba bastante fuerte de volumen las voces se escuchaba nada más entrar en el recreativo el salón recreativo y para muchos nos ha marcado ¿no? tengo amigos que me hablo de Sanse Redes y me hacen directamente ese sonido excelente excelente este juego también tenía bueno la placa era capaz de hacer escalado de espíritus mover técnicamente era muy avanzada en la época tenía estos puntos por ejemplo de correr encima de los toros muy divertido jugando de 4 pues era una locura era más divertido aún curioso de esto que eso se ha perdido ya que a lo mejor tú llegabas en un momento dado te ponían a jugar solo y alguien se ponía al lado tuyo y te echaba una moneda para ayudarte así por no esperar ¿no? y eso se ha perdido bueno pues hasta aquí estos 30 minutos dorados 30 minutos de gloria retro que espero que te hayan traído buenos recuerdos si lo viviste en su momento y si no lo viviste pues bueno espero que que te haya ayudado a comprender un poco por qué están tan valorados todos estos juegos así que bueno ha sido un placer compartir contigo esta experiencia de nostalgia y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chau